Que vivan las niñas y los niños, y en especial los niños de la Friar y la Comunidad de las Casas. Señor Gobernador, muy buenos días. Quiero, en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional y Alcalde de esta gran ciudad, como siempre usted me ha dado la oportunidad de acompañarle a eventos como estos, reiterarle mi gratitud institucional. Reiterarle mi aprecio personal y, en verdad, el día de hoy acompañarle a inaugurar una obra de más de 25 millones de pesos. Esto hace ver cuál es la prioridad del gobierno de Héctor Asturillo. Cuando lo acompañé a la inauguración de la Escuela Nicolás Bravo, allá en la Colonia Obrera, una inversión casi similar, yo dije, ¿de dónde sacó tanto dinero nuestro Gobernador para hacer una obra de esta magnitud? Y está esta, y están las 109 escuelas más. Yo quiero, sin duda, que reconozcamos este esfuerzo de nuestro Gobernador, de su amplia capacidad de gestión que tiene, para beneficio de la niñez y panciñeña. Estuvimos también en Mazatlán, allí inaugurando la remodelación de la escuela secundaria de esa comunidad. Y próximamente estaremos, lo veo yo al Gobernador muy orgulloso, de en días próximos ir a inaugurar la escuela secundaria donde él estudió, la ESFAI. Estaremos allí, Gobernador, y solamente decirle que la presencia de las y los diputados en este evento debe constatar el gran esfuerzo que el Gobernador de los Guerrerenses imprime en la educación de la niñez y panciñeña. Por ello también, nuestro saludo y aprecio a las secretarias y secretarios del Gabinete que están trabajando al ritmo que usted imprime, Gobernador. Decirle que este fin de semana estuvimos en una gira por la sierra de Chilpancingo. Le mandan saludos allá de Taleaca, de Chicaguales, le mandan saludos de Amojileca y estamos seguros que obras como estas muy pronto veremos también allá en las comunidades de la sierra de Chilpancingo. Gobernador, Chilpancingo le quiere y le aprecia porque usted se ha ganado eso a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio permanente, de un Gobernador que no tiene descanso y que no conoce de vacaciones, de un Gobernador que lo que incite e imprime es a que todos quienes tenemos una función pública sigamos su esfuerzo y sigamos su ejemplo. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Que viva la Fai Bartolomé! ¡Muchas gracias! Gracias, señor Presidente Municipal. Escuchemos, tomar asiento, escuchemos el mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador de nuestro Estado. Muy buenos días a todas y todos. Quiero expresarles a ustedes, además de mi saludo, mi gran beneplácito personal de estar en la inauguración de esta nueva instalación de la Escuela Fray Bartolomé de las Casas. Además de ser una escuela que está en Chilpancingo, yo quiero decirles que para mí tiene un especial significado, porque mi mamá vivía muy cerca de aquí, en la calle de Allende, un poquito más arriba de lo que es la calle que baja hacia lo que era el mercado, y cuando yo era niño, yo circulé mucho por esta zona. Mi mamá seguramente no vino a esta escuela, no lo sé, pero mis primas, mis primos y muchos amigos míos vinieron a esta Escuela Fray Bartolomé de las Casas. Quiero decirles que en Chilpancingo hay una enorme tradición de algunas escuelas que fueron fundadoras de las primarias en Chilpancingo. La Escuela Primer Congreso de Anahua, la Escuela Vicente Guerrero, la Escuela Fray Bartolomé de las Casas, la Escuela Nicolás Bravo, fundamentalmente fueron escuelas que abrieron paso a que se fueran desarrollando primarias y más primarias. Para el gobernador del Estado es una acción muy positiva que podamos consolidar este tipo de inversiones con dinero federal. Esto es dinero federal del programa que ha sido un programa mucho, muy positivo en el país, que se llama Escuelas al Cien, o que seguramente cambiará de denominación, pero es un programa que vale la pena, que persista, porque es como aseguramos para tener dinero, para mantener escuelas, para rehabilitarlas a través de un sistema nacional que fija alineamientos, que fija tabuladores para hacer escuelas. Qué bueno que esta escuela tenga lo que antes no se utilizaba. Esta escuela, cada una de sus hablas, tiene aire acondicionado, tiene ventiladores, y eso sin duda es una gran ayuda para el mejor estar de los niños en el aula. No van a estar con calor, hoy los calores ya se sienten, anoche seguramente lo sintieron, hizo un calor, pero sabroso aquí en Chilpancingo. Y entonces, qué bueno que tengan aire acondicionado, qué bueno que tengan otras cosas que anteriormente las escuelas no tenían. La tecnología también es algo muy importante. Me decía el director que ya tienen algunas computadoras, pero hacen falta algunas. Les quiero comentar que aquí la Secretaría de Educación de Guerrero, a cargo del maestro Arturo Salgado, se encargó ya de instalar el servicio de internet en todos sus edificios y la biblioteca. Así que valdría la pena que lo checaran si están funcionando. ¿Ya lo checaron? Ya lo checaron, me dice. Y me decía también el maestro, el señor director, que le hacen falta unas computadoras. ¿Cuántas computadoras hacen falta? Pasen falta 20 computadoras. Yo se las voy a mandar al gobierno del Estado para que tengan ustedes sus computadoras y tengan ustedes todos el tipo correctamente establecido para que esta escuela sea una gran escuela, la Fray Bartolomé de las Casas. Lo decía bien hace un momento el director del IJIFE, que es Jorge Alcocer, de que hace algunos días estuvimos en la escuela primaria Nicolás Bravo. también tiene características como esta. Que las escuelas vayan quedando bien, que vayan quedando con su equipo, que los niños, las niñas, los padres de familia se sientan complacidos de que sus hijos tengan la atención también en la tecnología. Hoy las escuelas no se pueden quedar solamente con el aire acondicionado y con el maestro. Bueno, la tecnología es algo que en el mundo se desenvuelve muy rápido. Aquí está mi prima, mi prima Estela. ¿Tú viste? ¿Estuviste aquí? Ah, qué bueno. Por eso decía que mis primas y mis primos. Saludo a todas las maestras que nos acompañan, que han tenido que ver con esta institución. Reciban todas mi saludo atento, respetuoso, y espero que se sientan igual que yo, muy bien de estar en la entrega de estas instalaciones por el bien de la educación en Guerrero. Me da mucho gusto, maestro Varón. Tiene usted mi reconocimiento. Lo felicito por ser director de los dos turnos. Al maestro Varón, igual que a sus hermanos, los conozco desde hace muchos años. Hemos sido vecinos en el tiempo que vivimos ahí en el barrio de Santa Cruz. Y por supuesto, también quiero saludar al presidente principal, al licenciado Antonio Gaspar, agradecerle sus expresiones y a la cantidad de diputadas y diputados que nos acompañan. A la doctora Verónica Muñoz Parra, que es la presidenta del Congreso, a quien le da mucho gusto saludarle. Al diputado Héctor Apreza, que también nos acompaña. Al diputado Heriberto Huicochea. Al diputado Jorge Salgado. Y por supuesto, también al diputado Ricardo Castillo, que me dice que él aquí estudió. Qué bueno, Ricardo, que nos acompañes precisamente en esta entrega de estas instalaciones. Por supuesto, a la diputada Alicia Zamora Villalba. Y me da mucho gusto mi reconocimiento, por supuesto, nuevamente a Jorge Alcocer por la aplicación que coloca siempre para estas obras de las escuelas. Sin duda, este programa ha sido uno de los que más han ayudado a avanzar correctamente para el mejoramiento social de nuestro Estado. Saludo a Tulio Pérez Calvo, secretario de Administración, a Mario Moreno Arcos, a David Guzmán. Y por supuesto, también quiero saludar a quien hizo uso de la palabra hace un momento, que es nuestra amiga Alejandra. Alejandra, muchas gracias por sus palabras. Felicidades. Saludo también, por supuesto, a Leticia Vargas Santos, presidenta del Consejo Escolar de Participación Social. A todos y cada uno de ustedes, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Quiero expresarles, finalmente, a todas las niñas y los niños, mi felicitación por ser el día de mañana, el día del niño. A todos los papás y a las mamás que están acompañándonos, mi saludo fraterno de su paisano Héctor Artuillo, comprometido siempre con esta maravillosa tierra que es la nuestra que es Chilpancingo. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Que viva la Escuela Freiburg que le ve de las casas! ¡Que viva los niños y las niñas porque mañana es Día del Niño! ¡Muchas gracias! Gracias, señor gobernador. Vamos a ponerlo de pie niños, un aplauso fuerte a esas corristas de la FRAI. ¿Cómo se escucha eso, corrita niñas? ¡Que se escuche fuerte! ¡Que viva la Escuela que estamos muy contentos! ¡Que viva la Escuela nuestro esfuerzo! ¡Y ahora celebramos que la FRAI que estamos! Gracias, muchas gracias, señor gobernador. En nombre de todos, de cada uno de ustedes y tal gobernador saluda a los maestros y a las maestras que de una forma u otra entregaron su talento, su vida, su habitación. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta la próxima!